Se ve por abajo, abre las patas para que lo vean. Por abajo, ven. Mira, Brenda, de lado. ¡Se mueve mucho, Brenda! ¡A la una! ¡A la una! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Que no se mueva! ¡Pontelo en medio! ¡Que no se mueva! ¡En medio! ¡Tiene un cortito! ¡No! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Ponlo quieto, si no, no va a caer a la mujer! ¡El que va a caer primero es el de Juana! ¡A mí, ya nos vamos! ¡A las tres, mamá! ¿Cuánto tu papá? ¡A las tres para que vinieras! ¡A las tres para que vinieras! ¡No traigo! ¡No, ya nos vamos! ¡Ahorita voy ya! ¡Ya se va a terminar! ¡No, no, no! ¡Obedezca! ¡Obedezca a su papá rápido! ¡Vaya a tu papá que ya me lo sacaba! ¡Que se espade! ¡Ajá! ¡Conia! ¡Caraño se ha armado! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A las tres! 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 ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Lo metió Juana, metió al chile. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién lo metió? ¡Vamos! 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 ¡Ay, la plancha! ¡Esta es la mía! ¡Ay, mira, ya voy por ella! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡El ganador, la ganadora de esa rica plancha! ¡Esta es la plancha, pero no!